Pero bueno, ¿a quién tenemos aquí? Es bien, Ana Favorita ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo que no pasabas por acá ¿Dónde estabas? Casi, llegué a extrañarte Casi Ay, por favor ¿Tanto tiempo sin vernos y me tratas así? ¿Dónde están tus modales? No puedes vivir todo el día así Tan amargada ¿Vas a envejecer pronto? ¿Te lo habían dicho? Ah, estabas de viaje Bueno, eso tiene todo el sentido del mundo Pero, ¿sabes? Me siento realmente muy ofendido ahora que me lo dices ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No pensabas decirme? ¿No pensabas decirme que la chica, la cual más me encanta molestar Iba a irse? Me sentí tan solo sin ti Tan, pero tan solo Ay, por favor ¿Acaso tú no tienes sentido del humor? Bueno, dejándonos de bromas ¿Qué estás haciendo por aquí? Creí haberte dicho que En mi territorio Era un lugar complicado para que pudieras meterte Claro, por supuesto ¿Y eso a mí que me importa? ¿Crees acaso que me importa en lo más mínimo Que tengas que ver a alguien por acá? Además, ¿a quién? ¿A quién tienes que ver con tanta prisa? Ha de ser una visita súper importante para que te metas por acá No, 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 no ¿Quién te dijo que te ibas? Tanto tiempo sin verme y te portas tan antipática conmigo Eso sí que me hace molestar Especialmente porque es conmigo Con quien estás hablando ¿Quién te crees que eres? Además, tampoco has respondido mis preguntas ¿Dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Lo decía en broma Pero sabes que en cada broma Siempre hay una visca de verdad La verdad es que yo Y que te extrañé Necesitaba a alguien que me fuese tan divertido Contestar Como a ti ¿Y qué crees? Esa persona no existe Así que ¿Por qué no empiezas a hablar? ¿Tienes prisa? Por favor ¿Qué clase de prisa puede tener una chica como tú? ¿A quién vas a ver, eh? No, 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 no Aquí es donde te equivocas Estás En mi territorio Todo lo que pasa aquí Es de mi incumbencia Así que piénsate mejor las cosas Si no quieres ganarte un buen problema Me fuiste de viaje Y si te olvido tu lugar Y si te olvido quién soy Debería recordártelo A mí no me va a costar nada Recordarte tu lugar Así que mejor compórtate ¿Quién? Bueno, parece que sigues teniendo la misma fuerza de siempre A diferencia de mí Que yo sí me he puesto a entrenar Ya que no adivinas Ahora tengo más poder en el estar Y soy mucho peor Antaño Habría dejado que cometieras esta grave ofensa Hacia mi persona Solo con una advertencia Pero ahora Tengo una imagen que proteger No voy a dejar las cosas solamente así No voy a dejar que una mocosa Se burle de mí de esta manera Ni que me falte así al respeto Acabaré contigo Pero te den una oportunidad Creo que Tres segundos serán suficientes Así que puedes Empezar a correr ahora Uno Muy bien Dos Cuando te atrape Te arrepentirás de lo que hiciste Niña Vaya si te hiciste más rápida Pero ahora Aquí no podrás escapar Estás en un callejón sin salida Parece que te hiciste más rápida Pero mucho menos inteligente ¿Cómo se te ocurre meterte aquí? Ya te tengo De todos los lugares a los cuales pudiste ir Escogiste justamente este El peor de todos ¿Por qué no corriste a la casa de tu supuesto amigo? Tenías miedo de que me enterase de donde vive Y... Porque si vive aquí Dentro de mis dominios No le espero una vida muy sencilla Lo sabes ¿Crees acaso que soy tonto? No me dijiste que era un chico Pero por qué otra razón te meterías aquí Veo que eres menos inteligente Pero no eres estúpida Sabes el peligro que corre Pero creo que no eres consciente Del peligro que corres tú O si lo eres Así que escúchame bien ¿Ves esto? Uno, dos, tres, cuatro Cinco dedos marcados en mi cara No puedo verlos Pero sí que lo siento Los cinco Cinco marcas ¿Cuántas crees que te correspondan a ti? ¿Ah? Mi pequeña era la favorita ¿Osas rebelarte contra mí? ¿Ah? Es por eso que tengo que mostrarte ¿Cuál es tu lugar? ¿Por qué no debes meterte conmigo? Pero como tengo tanto tiempo sin verte Y hoy me siento generoso Hagamos un trato Dime quién es tu noviecito En donde vive Te prometo que no va a pasarle nada Y te dejaré irte Solamente con una advertencia Como en los viejos tiempos ¿Qué te parece? No me vas a decir ¿Crees acaso que tienes opción? Te ves en posición para negociar Esos son mis términos Porque si no voy a acabar contigo Y nadie va a venir a salvarte Dime quién es él ¿Y dónde está? Por cada segundo que no me dices Es un segundo más que pierdo de paciencia Y más posibilidades De que no cumpla mi parte De no lastimarlo ¿Qué no es obvio? ¿De verdad? ¿Realmente pensaba que eras más inteligente que esto? Enana ¿Me gustas? Me gustas Mucho Me encantas Me encanta todo De ti Irreverente que puedes ser Y cómo me desafías Me encanta molestarte Y me encanta perseguirte ¿Crees que voy a dejar que todo eso se acabe? ¿Por qué andas con una aventura Como en todo nadie Que vive por aquí? ¿Por qué no te quedas conmigo? Realmente te extrañé cuando te fuiste Y no me dijiste a dónde He de admitir que eso sí Que me lastima un poco No tanto como el golpetazo que me diste en el rostro Pero la verdad es que sí Quédate conmigo Conmigo Si la vas a pasar Muy Muy bien Sabes Yo puedo darte Aventuras Días muy emocionantes Que solamente Podrías llegar a soñar Imaginar Ningún otro hombre Además de yo Puede darte eso Y yo puedo darte eso Y mucho más Puedes ser mi reina Puedes ser la reina De todo este lugar Puedes tener Todo lo que tú quieras Con solo pedirlo Además podremos divertirnos juntos Este juego del gato y el ratón Puede jugarse de muchas otras maneras Mucho más divertidas Que estas ¿Te gustan esa clase de juegos? Sea que sí Quédate conmigo Y no te arrepentirás Eso sí Aún queda pendiente Tu castigo para hacerme esto Te lo devolveré Tres veces peor Como mínimo Aunque si aceptas Podría considerar ser Solo un poco más suave Dime ¿Te quedas conmigo? Bien Piénsalo Todo el tiempo que necesites Total Sé que vas a tomar La decisión correcta Y mientras lo piensas Ve el video que te estoy dejando En pantalla Si te gustan los bullies Como yo Te va a encantar